¿Qué tal? Soy Estela Amaro. Hoy en Mujeres Chingonas que dejaron huella en la historia te presentamos a Amalia Hernández, bailarina, coreógrafa y fundadora del ballet folclórico de México. ¿Quieres conocer su legado? Acompañame. Amalia Hernández Navarro nació el 19 de septiembre de 1917 en Ciudad de México. Fue hija de Lamberto Hernández, un político mexicano de los años 30 y su madre Amalia Navarro, maestra de profesión. Amalia ingresó a la Escuela Normal Superior de México, sin embargo abandonó los estudios por su inclinación a la danza. Ingresó a la Escuela Nacional de Danza, recién fundada como parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde también fue profesora, bailarina y coreógrafa. Su deseo por impulsar la carrera profesional como bailarín en todas las ramas de la danza la llevó a colaborar en la Fundación del Ballet Nacional de México en los años 40. En 1950, a los 33 años de edad, Amalia Hernández fundó el Ballet Moderno de México y el Ballet de México. Dos años después se convertiría en el Ballet Folclórico de México, creado de manera oficial en 1952. Hoy en día es uno de los emblemas del arte de la danza de México para el mundo. Amalia fue pionera en el desarrollo del ballet folclórico, recogió las corrientes de baile popular regionales en un México multicultural y que se caracteriza por una gran diversidad de manifestaciones artísticas. En sus comienzos, Amalia inicia con ocho bailarines donde dirigía y realizaba las coreografías. Poco a poco, la compañía de ballet fue creciendo, así como las presentaciones, las galas se fueron sumando, el plantel llegó a componerse de 20 miembros y las convocatorias de presentaciones se iniciaban en el extranjero. El ballet representó a México en los Juegos Panamericanos de 1959 en Chicago y a partir de ese momento comienza a denominarse como el Ballet Folclórico de México. Por su actuación en los Juegos Panamericanos de Chicago, la revista Life le dedicó una portada a Amalia y el entonces presidente del país, Adolfo López Mateos, ofreció a la coreógrafa el apoyo necesario para crear uno de los mejores ballets del mundo para México. Desde entonces, el grupo de Amalia Hernández fue programado semanalmente para presentar su espectáculo en el Palacio de Bellas Artes, que comenzó a ofrecer funciones dominicales. En 1974 fue una de las colaboradoras principales para la creación del grupo experimental de danza moderna, con el propósito de presentar música y danza contemporáneas. Amalia, además de su labor en ese grupo, contribuyó con el apoyo a la danza, ofreciendo conferencias, presentaciones y cursos en las cuales participaron reconocidos bailarines y diferentes grupos de danza folclórica del país. Por este gran esfuerzo, en 1979 le rindieron homenaje en el V Festival Hispano-Mexicano de Música Contemporánea. Amalia se casó cuatro veces y tuvo tres hijos. Norma López Hernández, quien en su momento la acompañó en la dirección del Ballet Folclórico de México. José Luis Martínez y Hernández, quien se ha desempeñado en cargos públicos y como embajador. Viviana Basante Hernández, actual directora artística del Ballet Folclórico de México. En 1992, a los 75 años de edad, fue distinguida con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. El legado, la creación y el desarrollo del ballet folclórico mexicano, que dejó a Amalia Hernández, hasta el día de hoy se ha presentado ante más de 22 millones de personas en todo el mundo. Falleció el 4 de noviembre del 2000 a los 83 años de edad. Amalia Hernández, una eterna embajadora del folclor mexicano, logró proyectar a nivel mundial la identidad de las diversas regiones de nuestro país. Mujeres ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Síguenos en nuestras redes Mujeres Chingonas TV, en Instagram y nuestra página de Facebook. Te invito a que compres nuestro libro Los 5 consejos de una mujer chingona a través de Amazon, ya disponible y a la venta. Yo soy Estela Amaro, hasta la próxima.